que chau que chau bienvenidos a un nuevo vídeo este vídeo es muy muy emocionante de mi parte no sé ustedes yo creo que también les va a encantar ahorita nos encontramos aquí en el oxxo si no lo conocen es como un 7-eleven un qué más una gazonería es una tienda pero hay como 15 de esas en hay como miles de estas en cada esquina entonces ahorita tenemos a la familia y pues nos vamos a ir de viaje y entonces ahorita nos vamos a ir de viaje con un compadre mío que también está hilero y porque ahorita el papá pitufo no está dispuesto bueno sí pero va a ir a cargar hasta el día viernes que hoy es miércoles y a ver si me da tiempo ir con él pero pues a ver qué rollo voy a agarrar algo de aquí de la tienda para agarrar un monster y no sé unas papitas y ya nos vamos creo que ya estará atrás esperándome no sé entonces vamos porque va a estar muy bueno este vídeo voy a chéguense el mamalón vamos no hace más tarde que tal compadre como vamos todo bien donde vamos ahora cuatro horas ya entendido ya ya es entendido y chucky y chucky 6 por no vamos a ir ahorita ahorita vamos a ver gracias martín de san martín al arco norte y todo derechito ahí agarramos la mexico querétaro palmillas chichimequillas y de ahí ya hasta san luis vale está corto, está corto y así nomás kilómetros pues ahí se los voy a ir dejando para que vean cuántos kilómetros son de aquí de chingas ni sé de dónde soy bueno de cholula a san luis les voy a estar dejando los kilómetros cuantos son y cuántas son en millas es que qué carro traes comparen a ver comenta nos hay un internacional un águila de esos ya no hay o sí eh son coquizados ya velocidades cuántas velocidades trae 18 a la madre si me espanta todavía nada ya no si me espanta la de 15 wey de a madres el otro día te digo que la llevé y ahí lo trajamos con el mecánico aquí en san juan ahí está el puentecito ves que te metes para adentro y está el pues ahí lo llevamos wey y mi jefe me dijo va pues llévatelo tú y ahí va mi tío y dije pues sale y de ahí venía yo con la 15 así parecía que venía robotando como en los primeros días que dice sufre y sufre no ya hasta sentía los madrazos cuando aprendía a manejar no ames pero pues bueno no hay pedo aquí ya vamos ahí vamos grabándoles poco a poco porque si no se nos hace eterno ¿de a qué hora tenemos que estar ya? a las 8 de la mañana primeramente adiós ¿a las 8? ah pues bien entendido nomás pasamos a cachimbear 10 minutitos ya no ya no es media hora nomás 10 ya no estoy con el tiempo que llevamos ya es de a darle a darle así nomás compadre nomás que no traigo la de casquillo traigo los pinches con eso rápido ahí viene otro par no hay cuidado pues vámonos porque si no más adelante les voy enseñando más la cartera y a ver qué rollo no sé si me llegan a ver hasta parece que estoy en el putero compadre aquí se pone bueno en la noche entonces ¿no? o te voy a dilatar con la comadre buenísimo buenísimo pero vámonos si no se hace más noche se volvió muy zona industrial esta cosa ¿verdad? ya marchi creo que voy hasta que va en la bici y es tan pasada que ni siquiera se pone nada y ya me echo una persinada y a ver si me ve un pinche trailer o no aquí cuando empecé a jalar el trailer fue aquí con un compa no sé si te acuerdas de la bundis ¿no? no creo ¿verdad? no al principio traía el torto en el negrito y íbamos hasta nomás íbamos a puebla a tirar puros locales y ese güey me dijo pues vente en el trailer y ahí lo calé pero no estaba yo bien tronco güey para agalarlo estaba yo igual tan peor que ahorita güey si ahorita que traigo automático estoy mal o el manete antes no pero si te llega a aburrir güey de que no tires pa'lante no traes con que jugar o así que no traes con que jugar y este... nomás vas agarrando el puro volante y así nomás te la pasas 11 horas manejando así dependiendo también pues allá en el pueblo allá en Coralá un chingo ya vienen a trabajar aquí no sé si es aquí es solo industrial pero es este textil y los automóviles yo creo que todavía estamos en huevo ni siquiera salimos de Puebla y lo que nos vamos a ir a atorar es Martín apenas y ahorita donde vas a tirar también es como parque industrial o no? es parque industrial? si y aquí ya está el aeropuerto a ver si llegame bueno esperamos que mañana lleguemos temprano y se pueda ver si no pues ya ya no se para el puro federal acá ya no? no ya no no ya no ya tiene mucho tiempo que no se para ah pues esta bien oscura verdad? si ya 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 tu sabes que allá en el bueno no sé obviamente que no sabes no? pero allá en el gabacho si digamos si es de 2 carriles no puedes ir en en el mediante no? no wey multa? si te llegan a ver si multa y aparte como ponen las las rayitas ves como en la pista ah para que no te duermas pues este pues no wey nomas puedes ir en un carril y ya el otro wey te tiene que pasar como pueda si wey y aquí siento que es más es más práctico porque piensas en la demás persona te quitas para acá y ya los otros coches se van pasando si es mucho mejor bueno es que pues las cosas son muy diferentes no? pero yo también como lo veo ya sabes que si si no existe mexicano lo inventa chinga bueno en sí en sí en México tampoco se puede debes ir a tu también si por eso te digo que nosotros nosotros con mi mamá lo agarramos así porque pensamos en las demás personas dices tú pues si voy estorbando mejor que pase el pinche coche y no está ahí exactamente eso es como agilizar el el tráfico el tráfico y aquí por fin que hicieron esta empresa de que es o que? quien sabe pero se ve que es como el macete agua contra no se que decía pero si se ve está gigantísimo verdad y si tardaron un chingo con destruirlo yo cuando me fui ya lo estaban construyendo y ya te digo que son más de casi 5 años yo no llevo mucho tiempo en operación no vamos si le metieron un buen billete ahí si cuantas pipas traes? una o dos? cuantas pipas traes? una o dos? cuantas pipas traes? una o dos? y yo seguida adelante ya te vas para el centro de la Puebla jajaja sobra diesel y lo que sobra es caldo wey Ya no me acostumbro así meterle el botón Ya no wey Lo trae ahí donde trae el freno De la caga Nomás le bajas Y ya va agarrando una cabeza Dos y tres Pero esta la traen automática Hasta la tres O dos Ahí está su botón de las cabezas No, trae todavía el de los pasos De hecho este carro está bastante Bastante enterito Para el modelo que es Está muy entero Lo más lo que necesita mucho es Atención Mantenimiento Porque los anteriores choferes De este carro No le hacían más peso Pues menos estábamos comentando Eso hace un rato Ya no quedan choferes Como nosotros todavía Que le sientan algún detalle Porque realmente ¿A cuántos madras aprendiste a manejar? Sí, por mal cambio y todo eso Yo como tal no tuve tanto esa enseñanza Yo fui aprendiendo a cómo fue el tiempo Yo cuando agarré el primer carro No sabía manejar al 100% todavía ¿Ah sí? Me faltaba bastante Yo me hice con el tiempo Me aviento Pues todos los del pueblo se avientan así Realmente sí Yo me hice con el tiempo Ya los como nosotros que tenemos camiones Pues ya como tienes un chofer Ya te va enseñando Así se mete Así esto, así lo otro Porque yo aprendí con el grandote, el Carlos Y ese güey cada vez que me Y eso ni siquiera Tenía yo como 15, 16 Todavía ni siquiera No estaba yo para manejar Nomás era porque Pues nomás Yo por tentón y me gustaba Pero así Metía hasta Metía la tercera La cuarta mala Pinche madrasote Y ves este güey está chiquito Pinche vato de 2 metros No mames Pinches madrasote te soltaba Sí, sí te creo Y luego Aún así yo era chalán güey Y me iba durmiendo Y ese güey un día me dijo No, ya no te voy a dejar dormir güey Y me compró un atomizador Y cada vez que yo iba ajeteando así Madre Y ahora pendejo Espérate güey Y me dice No, no, no Si quieres aprender a manejar Aquí no se duerme Si quieres que ver Cómo lo estoy haciendo Yo no mames Realmente es eso Si tienes las ganas El deseo de aprender es Estar, estar Constante Oita no viene con No vengo con gastos De la patrón No, exactamente Eso es el tema Entonces Yo nomás lo hago Amor al arte Así nomás Muchos que se quedan Y dicen Pues sí Aunque no me pagues O aunque me des poquito Pues ahí se ve Ahí se ve como el amor ¿No? Al camión Ahí se ven las ganas Sí, este yo Así Se tiene las ganas Ahí se ven las casetas Aquí En México Chéquense nomás Hay muchas compañías Que también traen El Easy Pass Pero estamos en una compañía Que es De Mama Papas De ahí Del pueblito Entonces Pues Todavía se paga en efectivo Allá también Pero pues se hace un poquito Más fácil Con el Easy Pass Pues ahorita Nos estamos watchando Vamos a seguir dando recio Y a ver a dónde nos vemos Sobres Ahí después Te cuento más historias Arco Norte ¿Verdad? Ya hasta aquí delante La casa Ya bien vamos O si no supiera ¿No? Para los seguidores Pero sí Ahorita llegamos A la famosísima Arco Norte Vamos al Arco Norte Famosísimo Arco Norte Aquí sacamos ticket Y luego Hasta no llegar A nuestro destino Hay que pagar Aquí antes se paraba Al pinche feo Pero dice el compadre Que ya no se para Ya no Si se para Pero ya no Ya no te están Ya no te piden Ya no te piden Para la coca Nada ya Estos van a meter en pedos Con el pinche gobierno Ahorita Así No pues está mejor así ¿No? Ya Todo tranqui Bueno Y aquí todo derecho Hasta no parar Ahorita les voy a enseñar La cartonera Donde antes salíamos Y todo eso No te garantiza Que Sí Ni porque estén ahí Los guardias ¿No? Sí No te garantiza Nada Es nueva Esta gasolinería Un rato donde un chingo de asaltos acá ¿No? Todavía o ya leve Todavía está pesado Todavía está pesado Aquí está la famosísima cartonera ¿No? Sí Aquí Sí fuiste a Pujuca Con nosotros Ahí va El tiempo de Pujuca ¿No? Sí Íbamos por acá Agarramos la federal Para ahorrarnos la caseta De toda la de Pachuca Y ahí por ahí Por ahí En un lugarcito Por ahí Cachiqueamos Una viguita Ya se va a recordar La pichuiguita de nosotros ¿No? Ya se va a ir para saber ¿Ya no? Ya nos quitaron Todas de ahí Que se puso bien duro En la reta ahí Nomás Pero de ahí mismo Ya se llevaban los perros Para la madre Yo me acuerdo Ya nos cachimbeábamos Porque ya nos monitoraban Los de la dinera Entonces ya nomás parabas Aunque sea cinco Ya te daban chance Cinco minutos Ya le pasaban quince ¿Qué onda? ¿Por qué te paraste eso? ¿Qué rollo? No, pues pasé a echar una firma Estoy aquí con un policía Me paró Ok, está bien A veces cuando vas a volver a avanzar Arre Pero empezaron también Este, mi tío ya no se va por ahí Porque igual monitoreo, güey Ya le digo que no Que de pura pista Que si no Si lo llegaron a saltar, güey No iba a cubrir Como el seguro Esa madre Sí, güey Se puso cabrón también ahí En la O ya donde sea, ¿no? En cualquier empresa Pero Italiana se pasa un poquito Pagan como se Y sigue Y bien pesados los carros, güey Pues ya andamos Por acá Por la salida de Pachuca Pues ya le pasamos Por ahí Ahí está la casetita Ahí venimos A echar una charlita Bien Agustín Se me fue el pedo Pero Simón ya Quizá La de Pachuca Ya de aquí para allá Nomás de llegar a Querétaro, güey Y luego para ir Para Guadalajara No ¿Te vas igual para allá? No No, eso es diferente Digo que agarras la metro Querétaro Ah Y agarras para Como si fuera rumbo al centro de Querétaro Ajá Pero antes de Como 20 kilómetros Antes de llegar al centro de Querétaro Está la desviación Que te manda para Chichimequillas Sí El aviento de Querétaro Es la que te avienta por Celaya No No Es del otro lado, ¿verdad? Es del otro lado Ah Yo me sé ir por allá nomás Las dos veces que he ido Solamente Lo más lejos que he ido Es la Guadalajara No he ido más lejos Pero pues ahorita Lo vamos viendo ahí En la cartera A ver qué rayito La Guadalajara Sí también Por ahí te vas Pues chequense La gasonería Pues si hace falta Un poquito más de espacio, ¿no? Es que El paradero está atrás En la gasolinera ¿Por más o menos? ¿Como cuánto le entran? Como Poquitos Como 25 Camiones Ah, pues sí Sí son poquitos Sí Pero No hay packs Aquí nomás Un cafecito Un Monster Pues ya vengo durmiendo Pichalán No sirve para nada Y a ver qué rollo Esto lo voy a poner aquí Porque no, no Pues ya paramos A esta gasolinería Sobre la pista Pasamos a echar Un Un buen afirma Chequense Así nomás se checan Chequense Así se ve Estamos todavía Sobre la pista Arco Norte Yendo hacia Rumbo Quieretaro Y todavía nos cuelga Para llegar Estamos como a la Quien sabe como Como cuánta Ya está Ni sé Ya ni sé Qué rollo No sé a qué tanta Distancia estamos Todavía No sé si me pueden llegar A ver Es que le falta Un poquito de luz También disculpen Si ahí vengo Trabándome O vengo Un poco nervioso Porque la verdad Es que Me estoy acostumbrado Nomás a grabarme A mí mismo Y pues sí Nomás yo Y también vengo Grabando a mi compadre Que no sé Si es la primera La primera vez Que lo graban Entonces a lo mejor También él siente Esa presión Entonces nomás Hay una disculpita Antemano Últimamente Como que veo Muchos trailers De estos Así como muy chatos Aquí No sé si Están viendo Estos como tipo Europeos Porque Estos de por sí Son como tipo así Europeos Chatitos Como ya les comenté Allá es diferente Porque Este Las carreteras No están No están hechas Como para Para carreteras Grandes Entonces Por eso están Así como chatos Pues vamos a ir a Loxo A comprar las por fin Porque sí Se me antojó algo Vamos a ver Qué rollo Vamos a ver Un Yo creo que un chicle Más para no dormirme Pero bueno Cuídame un poquito más Antes no me acuerdo Que estaban estos camaradas Y ya Llegamos A esta caseta La de Querétaro ¿No? Si no me equivoco Ah, esa es la salida Para la México-Querétaro Que igual También se pueden ir Por la federal Y todo esto Hay que irnos Por Ismiquipan Toda esa desmadre ¿Verdad? Sí Por la fea Sí Pero no Te ahorras Mucho dinero Pero pierdes Un chingo De tiempo Ahí, ¿no? Sí ¿Qué? Son como Por la pura federal Por la pura federal ¿Cómo qué? ¿Cómo unas Cinco horas? Más o menos Acá estás Tres, dos y media ¿Y ya sabes Por Juan del Río? ¿Río Juan o algo así? San Juan del Río Ah, San Juan del Río Ese es mero Más o menos Sí, todavía me acuerdo No estoy tan perdido Pero miren Aquí, chequense los precios Ahí Ahí a ver si llega A ver Creo que no Pero ahí estamos Precios de De las casetas De dónde sales Y ya Cuando vas llegando acá Voy a ir a pagar Cuántos ejes traes Y todo ese desmadre Pues fuga Fuga Y hasta aquí ¿Qué otra caseta Hay que pasar? La de Ya hasta ahí Ya no llego Creo, ya no me acuerdo La otra de Querétaro Pero ¿Cuál es esa? La de Ahorita viene La de Palmillas Ah, esa La de Palmillas Esa es la grandota, ¿no? Sí, es la normal La que luego A veces se las vuelan No, a veces Eso es Eso es siempre Pero bueno Vamos a seguir dándole A ver qué rollito Son la ¿Qué son? Ahorita mi teléfono Son las 2 de la mañana ¿Ahí vamos o no? Vamos Ahorita Ah, bueno Nos vamos a seguir dándole A ver qué Chao Vamos a enseñarles Ahí son las famosísimas Cachimbas Son como Como mini restaurantes Algo así, ¿no? Son como fonditas, ¿no? Sí Son como fonditas Donde puedes echar un taco de ojo No más que nosotros no pasamos Porque somos niños bien Nosotros a lo que venimos a trabajar Y las comadres se enojan Sí Se enojan Se enojan Pero sí Hay como una cada 10 metros Más Hay tramos Hay tramos Hay tramos Sí, hay bastantes Hay tramos en las que no hay Y se preguntan Aquí las gazonillas Todas son Pemex Bueno, hay otra Que otra no se cambia ya O sea, que entre 50 Algo así, ¿no? Pero más, más se ven Esas por el norte, ¿no? Sí Casi por acá abajo No se ve tanto Chéquense nomás Las pensiones aquí Se ven bien, ¿no? Aquí Los seguidores Enseñándoles Pues también hay Gazonerías que tienen Suspensión Como allá en el Gabacho Allá en el Gabacho Tienen Allá en el Gabacho Tienen Pues igual así Pagas Pagas la pensión Y Pero nomás el problema Es que Hay algunas partes Que sí son así Como estas Que tienen su Su Sus plumitas, güey Pero no No todas Pues chéquense Se ve Igual tienen Sus regaderos allá Lavandería Sus baños Comedor La gente está muy Perro, ¿eh? Regaderas ahí Un cafecito Compadre Nomás para el Desempance Ya Ya extrañaba yo Un cafecito Así Agustín Que chau, que chau Muy buenas tardes ¿Cómo están? Ya estamos vacíos Este Ya estamos Nomás que mi compadre Fue a ver su convoy Porque van a hacer El cambio de planas El otro compadre Se va a ir a cargar A otro lado Y nosotros nos vamos De regresito A la casa Este No les voy a grabar Como saben No les quiero grabar Donde descargamos Estamos ahorita todavía aquí Donde descargamos Pero no se los voy a enseñar Por cuestiones de seguridad No sé Pues obviamente que Yo sé que no me ve mucha gente Pero Pues más vale, ¿no? Más vale tener esa precaución Como saben Las cosas aquí en México No son las mejores Entonces Pues prefiero Mantener eso un poquito Y entonces solamente Solamente si mi compadre Pues me da chance De decir Pues a dónde estamos Y todo eso Pues se los voy a enseñar Pero si no Les grabo de salida Estamos aquí en el parque Logístic De San Luis Potosí Y llegamos justamente A las 6.20 Ya les quería yo grabar De venir Así como íbamos entrando Pero la neta No quise enseñar Es como les digo Donde íbamos a descargar Entonces Pero pues saliendo Yo les grabo Obviamente que no va a ser Donde estamos descargando Saliendo Les voy a empezar a grabar El parque Para que vean Que tan grande es este parque Obviamente que aquí También les van a estar Apareciendo imágenes De cómo es el parque De aquí de San Luis Y está gigantísimo Este Nada Lo que estamos ahorita esperando Uff Va a ser este calor Bueno entonces Ahorita nos estamos yendo Un ratito más Cuando ya nos estemos yendo Porque creo que El otro compa Lo van a descargar Un poquito más tarde Y pues como les digo Tienen que hacerle El cambio de planas Y vamos Directito a la casa Entonces Pues nada Estamos viendo más Adelantito Sobres Y luego nos quejamos Allá en el gabacho Que seis horas Para descargar Pero que tal El pichi convoy Que no falte Pues está Si está gigantísimo La pichi El parque industrial Y se me olvidó Grabarlo Cuando íbamos A comer Yo pensé Que íbamos a salir Más tempranito Que vea con un poquito Más de sol Pero Ya ni pez Pues ya nos vamos Vamos de regreso A la casa Ahora si ya no les pudimos Grabar Pues la salida Y me agarró gripa Mis narices Están congestionadas Y este Pero pues nada Ahora será Para la próxima vez Le tardaron harto Aquí Al convoy A descargar Ahora será Para la otra Que les enseñó Más el parque industrial Pero pues nada Espero que les haya gustado Este video Espero que se haya entretenido Ya nos dirigimos Ya nos dirigimos De regreso A la casita Y pues nada Les voy a dejar Esta toma Con este camioncito Este Este convoy La gente da Pinche gustazo De conocerlo Compadre ¿Qué haces ahí arriba? Te pido el parque Si no Que pedo Muy chiego Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!